esta mañana he decidido ir en busca de insectos me voy al monte lejos de las zonas agrícolas y como este año ha llovido bastante bien espero encontrar muchos a ver qué pasa voy en patinete seguramente el mejor invento que ha hecho la humanidad después de la rueda y descubrir el fuego no espanto a los bichos con ruidoso motor de gasolina no contamino mal asunto que los europeos que en el propio país en nuestro país en españa nos estén fabricando masivamente para desplazarse seguro y barato si en lugar de ir con este patinete y tuviese que ir con una motito de gasolina sólo para llenar el depósito tendría que desplazarme 20 kilómetros medio depósito para ir a llenarlo en cambio lo cargo como si fuera el móvil y hago 60 70 kilómetros con unos 25 30 céntimos de luz dicen que son peligrosos y probablemente lo sean hombre si te va subiendo por las aceras por donde va la gente andando ya toda pastilla pues claro subete con una moto por la acera y a toda pastilla por donde la gente va andando mejor aún sube con el coche hombre sube con el coche por la acera a toda pastilla y por donde va la gente andando pero me temo que no sale a cuenta que con 30 céntimos de luz que cargo en casa me pueda desplazar cómodamente hasta donde yo quiera mucho mejor tener que hacer 20 kilómetros para ir a llenar el depósito en la ida y en la vuelta ya me carga un medio depósito eso sí que os trae cuenta y que más da que contamine que más da que meta ruido que espante a todos los bichos por ahí vosotros lo que queréis son perricas no vais a fabricar esto verdad no vais a fabricar esta mierda verdad será mierda para vosotros mira que bien voy yo contemplando y disfrutando de un paisaje maravilloso pero es una mierda porque le claváis de impuestos al combustible las tres cuartas partes de lo que nos cobráis voy escuchando todos los sonidos oigo a las tórtolas europeas a las oropéndolas al pito real al pinzón vulgar una curruca mirlona canta aquí a la derecha hace cinco días que hay una tromba de agua y aquí se preparó un charco para qué pero mira ya se ha secado ha hecho calor voy despacito tranquilo disfrutando del paisaje de los sonidos y que tampoco lo quiero romper que me tiene que durar mientras yo pueda subirme a él una maravilla de cacharrón y ahora os voy a enseñar fijaos fijaos que paisaje eso es la peña del cuervo que la llaman así y sin embargo yo nunca había visto cuervos sin embargo hace dos días casualmente mira por donde se posaron allí una pareja de cuervos y aún grabé uno antes de que se fuera mira que son grandes estos bichos eh los cuervos de verdad no las cornejas esas que mucha gente les llama cuervos pero que no son cuervos el cuervo es este enorme la primera vez que veo cuervos en la peña del puervo bueno vamos para allá a ver que vamos a un sitio aquí mismo cerca a ver si hay insectos oye tiene pinta de que sigue el camino es una tortura no quiero ni debo correr primero porque a ver si voy a reventar algún amortiguador y no quiero quedarme sin patín pero hombre esto oye lo podían arreglar un poco pasar una máquina alisarlo piedras descarnadas un paisaje maravilloso las vistas únicas seguro que en cualquier sitio que pare a derecha o izquierda me he dicho de hacer insectos es que tiene que haber por fuerza tiene que haber sí o sí aprovecho más que nada hoy porque no hace viento si hiciese viento imposible hacer insectos porque las plantas donde están subidos ellos se mueven tanto para aquí para allá que es imposible grabar los fijos si es que no los ves ves una cosa que se mueve derecha a izquierda pero el insecto bien visto no lo ves otro día subiremos por aquí por la ladera de la izquierda que hay unas piedras guapas yo creo que hay hasta rastros pisadas de dinosaurios y también se ven lagartijas escarabajos plantas que crían que meten las raíces en cualquier rendija y viven con nada y eso mantienen hay té té de roca salvaje buenísimo pues eso vendremos a hacerlo otro día de propio para que lo veáis a ver qué encontramos también hay culebras ya estamos cerca pero ostras es que hay un camino que sí que podría correr más pero es que si vengo todos los días corriendo aquí a toda pastilla me quedaré sin máquina y esta máquina me tiene que durar lo que haga falta voy a ver por aquí que tiene buena pinta por aquí hace dos años hice un nido de totovía dándoles de comer a los pájaros que ya lo visteis no a ver qué por aquí pues no hay mucha cosa no mira yo pensaba que habría más por aquí no sé insectos en esas lechetreznas algo no pero no se ve mucha cosa no sabéis que que me voy a ir más adelante porque veo que aquí poca faena tengo justo donde está ese roble a la izquierda había un montón de escombros y todos los años una pareja de collalba rubia criaba ha desaparecido esa pareja y ya no han vuelto más si es que no se ven collalbas tampoco por ningún sitio el monte ya comienza a ponerse rubio las plantas ya empiezan a agostar hasta hace muy pocos años en cada arbusto de estos que veis a derecha y a izquierda había un nido de algo de pardillo de alcaudón de mirlo de curruca de todo jilgueros había en cada matojo de esos que veis a derecha e izquierda había un nido pero maño para encontrar ahora un nido tienes que ir primero a rezarle a la virgen este es el panorama por aquí estoy oye algo habrá aunque ya se levanta un poco el viento aún me va a fastidiar ya verás ya bueno vamos a mirar por aquí a ver qué encontramos mira qué bien el primero un trichodes que aparte de bonito no os podéis imaginar lo beneficioso que es se comen los pulgones que es un gusto aunque también poliniza ya ves que va a comer el néctar de las flores cuando fumigan se cargan a los dos a la plaga y al depredador ahí va mira una cigarra pues esta hace poco que ha salido eh porque está un tiernecita ah mira aquí está la pupa de aquí ha salido oye pues hay insectos eh me están zumbando alrededor y mira aquí hay otra y sabéis por qué está llena de tierra porque vive al menos tres años bajo tierra hasta que emerge para convertirse en adulta vivirá muy poco tiempo fuera de la tierra vivirá sólo un verano así que enseguida comenzará chirracharra 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 para buscar pareja reproducirse y volver a poner huevos en la tierra como he dicho antes bajo tierra pueden llegar a estar hasta tres años para que se cree el ciclo completo y hay especies que pueden llegar a los 17 años bajo tierra así que no es cierto que la cigarra sea una holgazana porque bajo el subsuelo las ha pasado canutas ha tenido que comer insectos, capturarlos comer raíces, excavar mucho para moverse bajo tierra mira que saltamontes más chulo pues ya hace días que no veía eh casi no se ven ya aunque para chulo este el leptopí es puntatísima y a la alidade lo habréis visto mil veces por cierto, ¿sabéis qué es esto? pues son unas leguminosas que echan la aliada cuando sale esa flor amarilla detrás van estas vallas hay que ver cómo son las hormigas vistas así de cerca eh qué maravilla, qué bicho fijaos, están llenas de pelos y parece que son lisas por cierto, que algunas especies polinizan de maravilla por cierto, que ya hace tiempo que no veía al choloroporus pero mira, me lo he encontrado por aquí está también es muy chulo oye, qué diversidad eh mira que les gusta a todos chupar el néctar de la leche terna y eso que es venenosa y anda que la flora mira qué diversidad eh para reinventarse de tantos modos de tantas maneras hasta lo que parece más simple a mí me parece maravilloso fijaos bien eh ya vimos el otro día a la cuscuta ya sabéis esa planta parásita que no echa raíces en el suelo echa las raíces en el tronco de otra planta y la parásita a esta la llaman la hierba pincel y me gustó mucho eh si la queréis buscar es la estelina dubia ay las mariposas, las mariposas que son los insectos casi los únicos insectos que nos gustan pero que son prácticamente los únicos dañinos como veis no polinizan despliegan su trompa retráctil y succionan el néctar y sin embargo son las mariposas las que ponen esos huevos de los cuales salen los gusanos esas plagas que se lo comen todo por cierto conocéis el gladio el cuajaleches con esta planta durante miles de años se ha cuajado la leche para conseguir el queso pero ahora como somos el homo listerius utilizamos uno de los tres estómagos que tienen los bóvidos que es el llamado cuajo para cuajar la leche esta es la polilla gitana debería rular por la noche pero yo la he pillado muchas veces por el día supongo que habréis visto muchas veces a la estipa esa hierba leñosa que se extiende por todas las partes de España pues según va llegando el calor cuanto más calor hace las puntas se convierten en unos filamentos que atrapan la humedad de la noche de modo que son capaces de sobrevivir en el desierto más caluroso y más seco mira que hay insectos por aquí como los campos de cultivo están lejos y aquí no echan venenos agroquímicos oye pues que había cosas había insectos no tantos pájaros los pájaros suben bajan van vienen y van por ahí y se envenenan pero si fuesen más territoriales todo el año fíjate con la de insectos que hay la de pájaros que quedarían aunque veo que predominan los chinches ante cualquier otra familia de insectos pero tranquilos quietos todos que estos no son los chinches que viven en las camas de las casas que hay por lo menos 85.000 especies conocidas y ya para rematar os dejo con este espectacular cerambícido que es la primera vez que lo veo maravilloso ah como se frota las manos de tanta comida que hay mira que saltamonte es más guapo si es que está todo lleno si es que al final si es que no me voy a ir toda la mañana para aquí venga que ya me voy pero que quería enseñaros antes a la milenrama antiinflamatoria y digestiva y os la pongo aquí también con hojas para que la distingáis bien y nos vamos ya para casa que es la hora de comer y como tenemos el sol a la espalda veréis el paisaje y los colores de otra manera y además la vamos a acelerar para llegar antes y os pongo unas canciones del grupo Andalán hechas expresamente para el grupo de unión para la recuperación de la naturaleza estamos trabajando para que esto no se vaya ya más de mano alguien tendrá que poner orden en esto de que comemos venenos de que las aguas están contaminadas de que nos estamos quedando sin pájaros sin insectos comemos veneno pero que es esto venid a telegram cuantos más seamos más fuertes seremos hay que conseguirlo tenéis el enlace de invitación abajo en la descripción del vídeo veneno en los campos daña nuestro suelo llévenola el viento mata todo el cielo pudiste ser donero en el agua va fluyendo contamina cada riego el peligro va creciendo veneno peligroso en la tierra y en el mar nos afecta sin descanso nos quita la paz los campos sufren daño las plantas ya no crecen la tierra pide un cambio que el veneno se aleje hay que buscar remedio para nuestro hogar sanear dejar atrás el químico y la vida celebrar veneno peligroso en la tierra y en el mar nos afecta sin descanso nos quita la paz los campos sufren daño las plantas ya no crecen la tierra la tierra pide un cambio que el veneno se aleje veneno peligroso en la tierra y en el mar nos afecta sin descanso nos quita la paz que la paz les plaga niños ni las plantas las plantas los να ocupan por la tierra La vida vuelve, el mundo renace, perdiendo el cielo, rompiendo disfraces. La tierra canta, su ritmo se siente, el fondo del bosque en cada ambiente. Plantamos sueños, cambiamos destinos, con manos juntas creamos caminos. Escucha el canto del viento en la rama, es naturaleza y esta es su trama. Ahora dice, hey, 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 restaurando el planeta otra vez. Mano en mano, vamos creando una renovación. Flor en la piel, brotes verdes, música en su suelo, cada semilla es un anhelo. Fonte el río, el baile del mar, restauración a todo lugar. Puede a nacer cada rincón, con ritmo funky en el corazón. Santa la vida, bajo el sol, restaurando juntos, esa es la misión. Cuando dice, hey, 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 ah, ah, restaurando. Uy, yeah, el planeta otra vez. Ah, ah, no en mano. Uy, yeah, vamos creando una renovación. Flor en la piel. Vuelve a nacer cada rincón, con ritmo funky en el corazón. Santa la vida, bajo el sol, restaurando juntos, esa es la misión. Coro dice, hey, 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 ah, ah, restaurando. Uy, yeah, el planeta otra vez. Ah, ah, mano en mano. Uy, yeah, vamos creando una renovación. Flor en la piel. No, 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 no. Valentina de todos. E a todas y otras nuestrasyzmas. Numero de todos. Acámbändig en mi comp